¡Gloria! 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 Dijo el profeta aquí Dios me habló a mí Que te va a bendecir Y va a cambiar tu historia A partir de ahora Traigan más pastillas Porque el aceite va a multiplicar Hasta ribosal Ahora Ahora Tus hijos no serán esclavos Y usted no va a deber ni un centavo Porque en esta casa Será un depósito de bendición ¡Gloria! En la mesa que faltaba Ahora va a sobrar Viuda que lloraba Ahora va a cantar Donde no había nada Ahora hay de todo Aquellos que cobraban Ahora pagaran El fuego que era frío Está quemando El granero vacío Está rebosando Quien se vio sufriendo Ahora puede ver A nuestro Dios sobrando Ahora Ahora Ahora